Hola a todos y muchas gracias por unirse a mi presentación titulada Preparándonos para un mundo multicloud 5 iniciativas open source que nos ayudan a estar cerca de multicloud y esta idea de correr en distintos cloud providers Mi nombre es Mauricio Salatino Me pueden encontrar en Twitter como Salaboy o mi blog Salaboy.com Acabo de empezar mi carrera en VMware como Staff Software Engineer para un proyecto que se llama Knative y voy a estar hablando de este proyecto en la presentación y voy a estar mostrando unos ejemplos también ¿Por qué multicloud? Hay distintas razones por las cuales ustedes pueden empezar a pensar en multicloud Por lo general mi razón y como yo llegué a estar pensando y mirando proyectos que nos llevan en esa dirección es porque estaba construyendo plataformas SaaS o como software as a service tanto para equipos internos o como para equipos externos La idea de plataformas SaaS son proveer un set de componentes que corran y que nosotros podamos definir cuándo se crean y que se creen para un equipo o para un cliente Es bastante común estar corriendo en plataformas cloud en distintos cloud providers donde por lo general necesitas algunos servicios de distintos cloud providers Por ejemplo, Google es muy bueno con Machine Learning y por ahí ya estás corriendo en AWS todos tus servicios pero necesitas usar los servicios de Google Cloud Y en ese caso vas a tener que empezar a definir políticas y estrategias para poder adoptar distintos servicios que están hosteados por distintos cloud providers Es bastante común empezar a pensar en multicloud cuando hay fusiones entre distintas empresas con estrategias ya definidas Si empresas se compran y ellos ya están usando distintos cloud providers a la hora de fusionarse hay que empezar a definir cómo consumir y cómo administrar estos distintos proveedores y cómo hacer que nuestros servicios entiendan dónde corre cada cosa y cómo comunicarse Y bueno, y si ustedes tienen otras razones que hay un montón de otras razones por la cual puede llegar a estar pensando en multicloud por favor escríbanme y pónganse en contacto así voy mejorando esta presentación Es importante saber que cuando hablamos de multicloud no es una decisión binaria y hay un blog post de HashiCorp, del CTO de HashiCorp donde se crean estas distintas definiciones como para tratar de dividir el problema en pedazos un poco más manejables y donde podemos empezar a crear charlas más específicas de estas categorías Ellos definen cuatro categorías Workload Portability que habla de cómo corremos las cosas que estamos corriendo ya en un cloud provider en otro cloud provider Workload Portability es más sobre todas las herramientas que usamos para correr cosas dentro de un cloud provider no tanto de las cosas que están corriendo sino todas las herramientas y el ecosistema que necesitamos para desplegar nuestras aplicaciones Data Portability habla mucho más acerca de cómo replicamos datos en múltiples cloud providers y cómo manejamos esa replicación y Traffic Portability habla mucho más de cuando queremos cambiar de un cloud provider cómo dirigimos tráfico a uno de estos providers y a los entornos que tenemos en estos distintos cloud providers sin que nuestros usuarios noten la diferencia En esta presentación de hoy vamos a hablar de cinco proyectos que están más asociados con las dos primeras etapas Workload Portability y Workflow Portability Ok, empecemos con Helm Helm es un administrador de paquetes de aplicaciones para Kubernetes que te permite agarrar todos los YAML files que necesitas para definir cómo desplegar una aplicación dentro de tu cluster en un paquete que puedes distribuir y compartir con otros equipos Para eso necesitas un cluster y yo creé un cluster dentro de Google Cloud En este caso tengo un cluster que se llama Book y lo tengo configurado en mi terminal Si yo listo los pods En este caso tengo un alias para QCTL que se llama K y con eso puedo listar los pods y puedo listar los servicios Tengo el cluster configurado lo cual me permite usar Helm ahora para instalar mi aplicación usando una sola línea de comando Tengo una aplicación ya definida y tengo un chart que es este paquete de Helm que nos permite instalar esta aplicación dentro de cualquier cantidad de clusters que nosotros querramos Entonces creé un cluster prácticamente vacío sin nada y con Helm lo que puedo hacer ahora es instalar mi aplicación Lo primero que puedo hacer es buscar mi aplicación usando lo que sería el índice de todas las aplicaciones que hay disponibles y para eso puedo usar ese comando que es search repo y en el nombre de mi aplicación en este caso este es el nombre de mi aplicación y como pueden ver tengo un repositorio en este caso que se llama From Monolith to Cates to Kubernetes una aplicación que tiene ese nombre y está en versión 0.01 Una vez que encuentro mi aplicación que puede estar en distintos repositorios yo puedo hacer Helm repo list y puedo ver acá todos mis repositorios disponibles tengo el repositorio Crossplane tengo el repositorio Bitnami que tiene un montón de chats y tengo mi propio repositorio para mi aplicación en este caso hosteado dentro de GitHub una vez que tengo el repositorio y encontré la aplicación y una versión que quiero instalar lo que puedo hacer es hacer Helm install y instalar mi aplicación en este caso estoy creando una nueva instancia de mi aplicación esta es mi aplicación la definición de la aplicación y este es el nombre que va a tener dentro de mi clúster y corriendo este solo comando puedo desplegar varios servicios que están configurados entre sí para funcionar en este caso tengo cuatro servicios corriendo que se van a crear cuando instale el chart los podemos ver ahí y se están levantando sí esto de vuelta está corriendo dentro de Google Cloud en mi clúster de Google Cloud tengo cuatro servicios y voy a querer acceder a estos servicios porque es una aplicación web a la cual voy a acceder por medio de este servicio y cuando este servicio esté corriendo voy a poder acceder a esa aplicación para eso lo que les quería mostrar es que en Kubernetes cuando están usando los recursos por defectos que tienen en Kubernetes van a tener que definir un ingres y mi chart mi aplicación definida en Helm ya tenía un ingres sí pero este ingres está definido de manera genérica no sabiendo en qué cloud provider va a correr lo cual significa que para adaptarlo para Google Cloud voy a tener que hacer algunos cambios en este caso tengo dos opciones una es de hacer un deploy de por ejemplo un Nginx ingres controller dentro del clúster o usar el ingres controller que viene dentro de Google Cloud y para eso tengo que modificar el ingres que tengo aquí en este caso el ingres que se llama frontend para hacerlo correr en Google Cloud para que el ingres controller de Google Cloud tome esta definición de ingres tengo que agregar una anotación que obviamente la voy a copiar porque no me la acuerdo que está acá sí esta anotación nos permite decir a Google Cloud que queremos que su propio ingres tome esta definición de ingres y que cree un load balancer para poder rutear tráfico de nuestras aplicaciones que están corriendo dentro del clúster también tengo que cambiar algunos parámetros porque Google tiene limitaciones sobre los parámetros que puede recibir y prácticamente en este caso estoy configurando el ingres para que funcione dentro de Google Cloud el ingres es una definición genérica que puede funcionar en cualquier cloud provider pero requiere cloud provider de su propia configuración si ustedes quieren correr la misma aplicación en AWS o en Azure van a tener que hacer algo similar si ustedes ven esta definición de ingres controller van a ver que se generan eventos y en este caso lo que estamos esperando es que se cree un load balancer dentro de Google Cloud con una IP pública para que nosotros podamos acceder desde afuera del clúster hasta la aplicación que está corriendo adentro si esperamos un rato esa IP pública se va a crear y podemos acceder a la aplicación ok luego de unos 3-4 minutos Google Cloud crea el load balancer y si ven de vuelta el recurso de ingres lo que van a poder ver es que hay una IP pública creada a la cual podemos acceder voy a abrir Firefox y voy a ir a si esta es pública y tengo la aplicación corriendo de vuelta a esta aplicación son 4 servicios que emulan una conferencia si en este caso es presentación presentación multicloud jvcn eso soy yo ese es mi mail y proyectos para multicloud yo puedo enviar una propuesta mostrar la aplicación y después alguien de la organización puede decir si aceptaron esta propuesta esto está mandando recuesta entre distintos servicios vía REST y si apruebo esa presentación va a aparecer en la agenda de la conferencia una aplicación bastante sencilla pero que de vuelta muestra la interacción entre distintos servicios y en este caso pudimos desplegar usando helm y una sola línea en la terminal si hablamos de Knative vamos a estar hablando de un proyecto que está enfocado en desarrolladores y que básicamente extiende Kubernetes para proveernos abstracciones un poco más de alto nivel que nos simplifican ciertas tareas esto se vuelve bastante importante cuando tenemos políticas de ruteo un poco más avanzadas y queremos trabajar con conceptos que en Kubernetes no están creados por defecto Knative está dividido en dos grandes módulos Knative Serving que nos provee estas abstracciones un poco más de alto nivel de cómo definimos nuestros servicios con otros tipos de features como por ejemplo definiciones de políticas de ruteo muchísimo más avanzadas de las que tenemos con Kubernetes por defecto y también podemos definir funciones más al estilo serverless donde si nuestros containers por ejemplo no se están usando podemos escalarlos a cero lo cual nos va a ahorrar recursos y se vuelve también una feature bastante útil para distintos escenarios para implementar distintos casos de uso que si lo queremos hacer solamente con los recursos definidos en Kubernetes es bastante difícil y por otro lado tenemos Knative Eventing donde también se cubre un aspecto que en Kubernetes no está cubierto la idea está de consumidores y productores de eventos que no están definidos esos recursos entonces Knative los define y implementa estas abstracciones está muy alineado con arquitecturas orientadas a eventos por lo cual de vuelta si ustedes están diseñando algo que requiere ese tipo de arquitecturas Knative Eventing es una muy buena solución estos dos módulos se pueden consumir por separado y pueden instalar uno y no el otro tranquilamente Knative Eventing también está bueno mencionar que usa nativamente Cloud Events que es un estándar que se creó en CNCF para compartir eventos entre aplicaciones lo cual también abre la puerta para interoperabilidad con distintos software que se creen y que consuman y produzcan Cloud Events si hablamos de Knative Serving la idea acá es de vuelta crear un recurso en este caso Knative crea un recurso de tipo servicio que simplifica cómo nosotros definimos lo que queremos correr dentro de Kubernetes en vez de tener una definición de pod una definición de deployment una definición de servicio y una definición de ingres como mostré antes para la aplicación de Helm tenemos una sola definición de servicio que se encarga de exponer este servicio a nuestros usuarios y después mantener y tener la historia de distintas configuraciones de este servicio al hacer esto nos permite tener distintas revisiones lo cual significa que podemos tener distintas versiones de nuestro mismo servicio corriendo al mismo tiempo y rutear tráfico dependiendo de las políticas que nosotros definamos veamos un ejemplo de esto en acción porque cuando lo ven en acción creo que se pone bastante interesante y se entiende muchísimo mejor ok si volvemos a la terminal y queremos usar Knative la idea acá es instalar la misma aplicación ahora pero con Knative y para eso lo que hice fue desinstalar la versión anterior que tenía así con Helm o sea hice un Helm delete de la aplicación y ahora lo que quiero hacer es instalar la misma aplicación usando el mismo chart pero configurándolo de manera distinta para que use las definiciones de Knative en este caso como verán voy a correr acá un poco de YAML para crear un archivo con la configuración con la cual quiero instalar este chart de vuelta estos charts se pueden configurar con distintos valores en este caso lo único que estoy haciendo es definir este flag que dice que ahora quiero usar el descriptor para Knative y puedo hacer esto porque en mi clúster instalé Knative Serving y Knative Eventing necesito solamente Knative Serving para esta parte pero ya tengo Eventing también instalado para la próxima demo puedo instalar esto y de vuelta estoy instalando la misma aplicación pero ahora estaré usando distintos tipos no estoy usando deployments y no estoy usando pods y no estoy usando deployments ni servicios estoy usando Knative Services no tengo que definir ningún ingreso para esta aplicación tampoco y lo que puedo ver ahora es que si listo mis namespaces tengo instalado en este en este clúster tengo el namespace llamado Knative Serving que tiene los controllers los componentes de Kubernetes para mirar en este caso a las definiciones de servicios de Knative porque creé servicios de Knative ahora los puedo listar con QCTL y eso se lista con Knative Services en este caso los puedo listar con ese comando y como pueden ver aquí en la terminal si hago un poco más chica la letra tengo cuatro servicios y cada uno tiene su propia URL lo configuré de esa manera pero tranquilamente lo podría configurar para que no se expongan estos servicios hacia afuera ya que el único que necesito es este servicio lo que pueden ver acá es que se están levantando estos servicios ya están ready y no tengo que esperar en este caso un load balancer lo cual significa que puedo ir a Firefox y acceder a la aplicación la aplicación va a funcionar exactamente de la misma manera va a enviar distintos requests entre los distintos servicios y va a funcionar exactamente igual pero lo que quería hacer acá para demostrar un poco la diferencia con Knative es que puedo hacer puedo crear estas definiciones de políticas de tráfico y puedo tener múltiples revisiones de mi aplicación corriendo al mismo tiempo ¿sí? entonces si de vuelta hago un poco más grande la letra si yo edito mi servicio por ejemplo vamos a editar el servicio en este caso del frontend si quiero tener dos revisiones del frontend se llama API Gateway este servicio que está exponiendo el frontend y está haciendo de router para los otros servicios lo que puedo cambiar acá es cualquier parámetro en la configuración y cualquier cambio en la configuración del servicio va a generar una nueva revisión y en este caso lo que quiero cambiar es a otra imagen de Docker en este caso guión color que va a cambiar el color por ejemplo de la cabecera de la página y no solamente quiero cambiar la imagen en este caso sino también las políticas de ruteo de tráfico y eso lo puedo cambiar aquí donde por defecto la política es enviar todo el tráfico a la última revisión yo no quiero aplicar eso ahora sino que quiero aplicar un poco una configuración distinta ya que voy a tener dos revisiones y no quiero acceder a la última sino que quiero probar la última versión antes de mandarle todo el tráfico y en este caso lo que puedo hacer es cambiar poner estas nuevas políticas de tráfico que dicen prácticamente todo no mande todo a la última revisión sino que mandarlo todo a la versión 1 que es la que está corriendo actualmente a la versión 2 en este caso no mandes nada de tráfico pero sí crea un tag en este caso llamado candidate y a la última versión no mandes todo porque en este caso no quiero todavía migrar a la última versión quiero que no se mande ningún tráfico por ahora si yo grabo este archivo lo que voy a ver es que esta revisión esta revisión nueva se va a crear y las puedo listar también puedo listar todas las revisiones y en este caso pueden ver de que voy a tener dos instancias dos versiones de este de este servicio que es el frontend en este caso el API gateway cuando se levante la versión 2 cuando esté corriendo podemos revisar también los pods que se han creado y podemos ver aquí que ya está corriendo se inicializó todo y está corriendo si voy a la aplicación ahora en el browser y refresco voy a seguir recibiendo la respuesta normal de la aplicación con la versión normal la versión 1 que ya habíamos probado y ahora si quiero cambiar y si quiero apuntar a esta nueva revisión puedo usar health en mis requests si estoy usando algo que se llama mod helper acá mod header para agregar requests dentro del browser estoy agregando un nuevo request que crea usa este header que se llama k-native serving tag and candidate que es el valor que le puse a mi nueva revision y cuando refresco voy a ser enviado a la nueva versión del frontend esto me permite de vuelta exponer un servicio hacer nuevos deployments con nuevas versiones puedo probar esta versión todo lo que quiera y empezar a dirigirle tráfico a esa versión en el porcentaje que quiera para ir probándola hasta que estoy seguro de que esa versión funciona como tiene que funcionar por ese lado k-native serving de vuelta provee todas estas funcionalidades y podría yo configurar a mis servicios también para que se den de baja si no se están usando lo cual es bastante útil y hay casos de uso donde realmente eso se vuelve fundamental ahora si hablamos de k-native eventing se pone bastante interesante de vuelta esto no está relacionado con k-native serving se pueden usar los dos al mismo tiempo pero pueden escoger e instalar uno o el otro tranquilamente y en k-native eventing todo está relacionado con eventos en este caso productores en este caso tenemos en la imagen sources y channels o brokers y suscripciones de gente que quiere consumir esos eventos y lo que plantea k-native eventing es esta capa de abstracciones donde nosotros podemos definir estos tipos podemos definir productores brokers y suscriptores y canales sin definir qué infraestructura estamos usando para eso si ustedes ya han programado aplicaciones más orientadas a eventos siempre llegan a un punto donde la decisión es usamos Kafka usamos RabbitMQ usamos el que nos provee nuestro cloud provider que usamos en este caso k-native de vuelta provee las abstracciones para que no tengamos que tomar esa decisión y que podamos cambiar la implementación que estamos usando manteniendo digamos nuestras aplicaciones como están de vuelta lo que les voy a mostrar ahora en la demo es un poco esto vamos a tener la misma aplicación que teníamos antes voy a activar una feature flag que tengo en la aplicación para que emita eventos y lo que voy a hacer es voy a definir un broker a donde tiene que enviar esos eventos ya tengo k-native eventing instalado en mi cluster lo cual significa que ya creé un broker a cual puedo enviarle eventos y después voy a tener y voy a instalar otra aplicación que va a ser la que va a consumir esos eventos desde ese broker y en este caso mi aplicación no conoce a dónde quién va a consumir estos eventos lo único que conoce es el broker a dónde los tiene que enviar y por otro lado la aplicación que va a consumir los eventos lo único que tiene que hacer es suscribirse a un canal o a un broker para consumir los eventos que llegan a ese broker de vuelta creando estas arquitecturas bastante desacopladas donde el productor no conoce al consumidor y ustedes pueden configurar quién consume qué y quién produce a dónde de una manera declarativa y usando recursos de Kubernetes que están provistos por K-Native Eventing veamos eso un poco ok si volvemos a la terminal podemos ver que tenemos la aplicación todavía corriendo con nuestros K-Native Services corriendo ahí de vuelta no tienen que ser K-Native Services pero vamos a usar K-Native Services ahora para probar la demo contra Eventing también para eso lo que voy a hacer es voy a editar uno de estos servicios uno de estos K-Native Services por ejemplo este servicio y lo que voy a hacer es voy a habilitar que envíe eventos a un broker específico este broker fue definido de manera declarativa también y cómo voy a habilitar esto es prácticamente con una variable de entorno con dos variables de entorno en realidad la primera vamos a habilitar los eventos dentro de la aplicación el código de la aplicación ya sabe que si esto está seteado a true tiene que enviar eventos y usamos otra variable para definir a dónde tenemos que enviar eventos de vuelta la URL de este broker en este caso se crea automáticamente cuando creo un broker en K-Native y los podemos listar de manera declarativa con broker podemos de manera programática crear brokers si necesitamos más de uno por ejemplo en el caso donde nuestra aplicación necesite mandar eventos a distintos lugares y necesitamos separar necesitamos aislar a dónde estamos mandando esos eventos entonces mi aplicación sabe que hay un broker y que puede enviar eventos ahí voy a hacer el mismo cambio en otro servicio para que podamos ver distintos servicios enviando eventos una vez que tenga las nuevas revisiones de estos servicios recuerden que cada vez que cambiamos esto si es un K-Native Service va a crear una nueva revisión y por defecto vamos a enviar todo el tráfico a esa nueva revisión y la revisión anterior si no estamos mandando tráfico va a ser removida por defecto estamos esperando que levante acá pero si listamos nuestros servicios vamos a ver que de vuelta que podemos acceder a nuestra aplicación en Firefox si nuestra aplicación está corriendo de vuelta la aplicación se va a comportar de la misma manera pero ahora lo que voy a instalar es otra aplicación que nos permite ver estos Cloud Events y para eso voy a hacer una aplicación que se llama SockEye para visualizar prácticamente Cloud Events si es se usa mucho para debuggear y para hacer que los eventos están llegando y que tienen los datos correctos esto también se instala como un servicio de K-Native por lo cual lo puedo listar y va a ser automáticamente publicado una vez que esté listo nuestro servicio y esté corriendo vamos a poder accederlo y es un monitor bastante simple de Cloud Events ya puedo acceder y voy a ver los eventos que lleguen pero de vuelta como les dije antes mi aplicación manda un broker el broker recibe los eventos y ahora tengo que definir que esta aplicación se suscriba a esos eventos para que le lleguen y para eso lo que defino en K-Native es un trigger y este trigger lo tengo definido en K-Native aquí de por sí todas las todas las instrucciones que estoy corriendo y la demo en sí se puede ejecutar en tu propio clúster y tengo un repositorio que voy a poner el link al final donde están todos estos recursos para que si quieren ejecutar lo mismo y si quieren probar con esto puedan hacerlo el trigger el trigger prácticamente define en este caso de qué broker quiero consumir y a dónde tengo que mandar los eventos es un trigger bastante sencillo porque no tiene ningún filtro pero acá es donde ustedes pueden agregar y definir qué cloud events quieren consumir por ejemplo por tipo o por productor o depende de qué estén haciendo pero en este caso el filtro no hay filtro y vamos a mandar todos los eventos a la aplicación Soca en este caso esto lo tengo que aplicar a mi clúster se crea el trigger en este caso y cuando yo empiece a usar mi aplicación por ejemplo trust events hola eventos yo voy a mandar esto y en Soca deberíamos recibir un cloud event de vuelta en este caso mi aplicación lo único que hizo fue mandar un post request al broker el broker podría haber sido Kafka la implementación podría haber sido Kafka o RabbitMQ o algo en Google Cloud o Google Pubsa por ejemplo en Google Cloud y estoy recibiendo estos eventos si voy ahora al backend y también apruebo vamos a ver que esta acción va a generar un evento en este caso se aprobó decision made se creó una decisión sobre la propuesta y tenemos otro evento creado por el servicio de agenda que es la página principal que prácticamente se agregó un nuevo ítem en este caso de vuelta podemos empezar a crear auditoría o podemos crear dashboards con estos eventos y contar cuántos por ejemplo cuántas propuestas se aceptan por día y crear un dashboard específico para eso sin cambiar nuestra aplicación y solamente consumiendo estos eventos hablemos ahora un poco de Crossplane Crossplane es un proyecto open source que se está viendo bastante popular y está bastante asociado a la idea de multicloud porque nos permite declarar infraestructura como recursos de Kubernetes y este concepto es bastante poderoso ya que Crossplane define dos conceptos bastante grandes proveedores como por ejemplo Google Cloud AWS Azure o otro cualquier proveedor que ustedes quieran definir y recursos compuestos y administrados y vamos a ver un poco cómo esto funciona de manera muy rápida con un anembo muy rápido ¿sí? en general cómo se usa Crossplane y las cosas que van a tener que hacer para poder usarlo es instalar Crossplane en un clúster de Kubernetes puede ser el clúster donde ustedes quieren crear cosas o en otro clúster separado después se instala uno o más proveedores en el caso mío que voy a mostrar yo tengo ya instalado el proveedor de Google Cloud por lo cual voy a poder crear infraestructura en Google Cloud y voy a necesitar darle permisos a este proveedor para que cree infraestructura ¿sí? voy a tener que crear una cuenta específica en Google Cloud para que el proveedor este use y yo pueda definir que quiero una base de datos y Crossplane me cree una base de datos ¿sí? y después nosotros podemos también definir nuestras propias interfaces para que nuestros equipos creen componentes de infraestructura lo cual es bastante útil ¿sí? y esta imagen que está en la documentación de Crossplane prácticamente explica eso ¿sí? y tiene distintos colores porque están apuntando a distintos equipos ¿sí? todos ustedes pueden tener los expertos del provider ¿sí? de Google Cloud o de Amazon o de Azure definiendo qué se necesita crear para crear una base de datos por ejemplo en este caso una base de datos MySQL van a necesitar no solamente crear la base de datos sino darle todos los permisos de red darle todos los permisos de usuario para que eso se puede crear ¿sí? y al mismo tiempo ustedes no quieren exponer toda esa configuración a sus desarrolladores ¿sí? a sus desarrolladores le quieren dar un tipo mucho más simple donde por ejemplo definan cuánto de storage necesitan para esa base de datos ¿sí? 20 gigas o un giga de espacio ¿sí? y algo muy común que pasa cuando los desarrolladores crean un recurso que se crea en Google Cloud es que van a necesitar la URL y el usuario y el password para conectarse ¿sí? entonces Crossplane crea estos composite resources que te permiten crear un montón de cosas dentro de los cloud providers y después le da al usuario por ejemplo la instancia de ese recurso de esa nueva base de datos que se creó y también un secret con toda la información para conectarse a esa base de datos y eso es lo que vamos a ver ahora en la demo ¿sí? ok si volvemos a la aplicación ustedes se preguntarán cómo estamos guardando los datos ¿sí? tenemos distintos servicios y los distintos servicios usan distintos storages pero en este caso como instalamos la aplicación usando Helm no definimos en dónde queremos guardar esos datos ¿sí? y por defecto los datos están manteniendo en memoria lo cual es bastante mal en este caso tenemos el servicio agenda service y el servicio en este caso calls for proposals que están guardando datos y los están guardando en memoria lo cual significa que si yo voy y mato el pod voy a perder estos datos y la aplicación va a quedar en un estado bastante inconsistente y no es lo que queremos ¿sí? por lo cual en general desarrolladores van a decir sí necesitamos una base de datos para guardar estos datos y hay distintas opciones dentro de Kubernetes podrían usar Helm para instalar un chart de PostgreSQL por ejemplo dentro del clúster y mantener una base de datos ahí pero después ustedes van a tener que administrar esa base de datos hacer backups y mantenerla hacerles updates y todo ese tipo de cosas que por lo general se vuelven complejas otra opción es usar los servicios que te provee el Cloud Provider en este caso Google Cloud y podrían ir a crear una base de datos ahí y conectar los servicios contra esos servicios ¿sí? contra los servicios de base de datos contra la instancia que se crea dentro de Google Cloud pero también eso requería alguien de la parte de administración que vaya y cree la base de datos y que después no den las credenciales para poder conectarnos la idea de Crossplane es simplificar todo ese proceso y para lo cual yo instalé Crossplane en mi cluster ya lo tengo instalado puedo ver que tengo un namespace con los componentes de Crossplane ya directamente la instalación por defecto que está listada en la documentación es bastante intuitiva y los va a ayudar con eso y lo que pueden hacer una vez que tienen Crossplane instalado es instalar proveedores como les dije antes yo tengo el proveedor de GCP ya en mi cluster está configurado esto es un paquete que trae ciertas configuraciones para interactuar con la API de Google Cloud lo mismo podrían hacer con Azure o con AWS y lo que hice yo por mi lado es crear un grupo de configuraciones como les decía antes estos composite resources que van a definir cómo crear una base datos PostgreSQL dentro de Google Cloud y después yo lo único que tengo que hacer es exponer eso a mis usuarios y a mis desarrolladores por ejemplo creé esta simple interfase acá que nos permite crear un recurso que se llame PostgreSQL como ven es de mi propio tipo y yo puedo definir qué parámetros poner acá y por lo general por defecto ir y crear y definir qué parámetros por defecto quiero usar para crear esa base de datos acá mi desarrollador lo único que tengo interesado es que definan cuánto espacio necesitan y definir un nombre de un secret donde van a poder ir a buscar los datos para conectarse a esa base de datos si yo tengo Crossplane instalado y tengo mis tipos definidos y mis usuarios crean estos tipos aplicando estos recursos a la API de Kubernetes lo que va a suceder es que Crossplane va a hablar con Google Cloud y va a decir necesito una base de datos PostgreSQL por favor creala cuando esté lista dame todos los datos para conectarme esa base de datos que los voy a poner en un secret en este caso que se llama Divicon y si voy a la consola de Google Cloud puedo ver que esto está pasando en tiempo real hay una base de datos PostgreSQL que se está creando tengo una base de datos que se está creando PostgreSQL 9.6 fíjense que yo en mi interfase no definí qué versión de PostgreSQL quiero usar solamente que quiero usar PostgreSQL y lo único que me queda hacer por el lado de mi servicio es cambiar la configuración del servicio en este caso el servicio de Call for Proposal puede usar una base de datos relacional PostgreSQL porque ya tiene el driver adentro y lo que tengo que hacer para que la use es prácticamente cambiar unas variables de entorno de vuelta si edito el servicio en este caso es un servicio de Knative que se llama Call for Proposals y si voy a la parte de entorno de variables de entorno lo que puedo hacer es agregar varias variables en este caso ya que tengo que configurar el usuario la URL la base de datos el driver que quiero usar en este caso mi aplicación estaba lista esto es una aplicación Spring Boot por lo cual ya si tienen Spring Data van a tener la mayoría de estas cosas por defecto donde nos permite decir el driver donde está la conexión y todo esto se está sacando de vuelta de este secret que va a crear Crossplane si yo guardo este servicio y tengo que esperar obviamente que la base de datos esté lista voy a poder empezar a usar esa base de datos para guardar los datos lo cual va a permitirme escalar los servicios ya que no voy a estar guardando los datos en memoria y la aplicación se va a conectar con nuestra base de datos a la cual voy a poder hacer backup desde el lado del Cloud Provider en este caso ahora si pasamos un poco más a la parte de Workflow Portability de nuestras herramientas y cómo usar herramientas que funcionan y que fueron construidas sobre las APIs las APIs de Kubernetes pensamos en Tecton y Tecton nos provee una manera declarativa de crear nuestros pipelines mucho está relacionado con CICD cómo vamos a desplegar nuestros servicios cómo vamos a construir nuestros containers cómo vamos a hacer por ejemplo revisiones de seguridad y eso de vuelta Tecton nos provee estos tipos pipelines y tasks que podemos definir dentro de Kubernetes y podemos mandarlo a Kubernetes y Kubernetes lo va a ejecutar donde cada uno de estos tasks en este caso que pueden tener muchos steps van a ser ejecutados dentro del mismo container y no va a haber un componente que están corriendo todo el tiempo un ejemplo que les puedo mostrar es un ejemplo de cómo construo los servicios que estoy corriendo para la aplicación que ya les mostré antes y en este caso lo que tengo es un pipeline definido en Tecton con distintos tasks que les puedo mostrar acá es bastante jambl ya que tengo mucha información y mucho mapeo de parámetros de entrada y salida pero prácticamente las tareas son crear clonar un repositorio de github donde tengo los fuentes de mi servicio después hacer un maven build en este caso usando maven voy a construir mis binarios para poder hacer mi docker image y luego voy a hacer construir mi docker image usando canico que va a construir la docker image y va a hacer un push a docker hub por ejemplo entonces puedo correr este pipeline de manera bastante sencilla usando también un CLI una herramienta de una command line tool que una vez que tengo la definición de mi pipeline dentro de Kubernetes puedo arrancar nuevas instancias de estas pipelines solamente parametrizándolas eso va a crear un pipeline que se va a ejecutar dentro de Kubernetes de vuelta usando construcciones y tipos de Kubernetes por defecto lo cual de vuelta me garantiza que si quiero cambiar de cloud provider puedo lo que quiero hacer es ver los logs ahora y puedo ver los logs corriendo este comando que tengo acá si veo los logs lo que puedo ver es que se está clonando el código fuente que está en GitHub de este servicio luego se va a construir con Maven vamos a ver un montón de dependencias de Maven que se descargan y luego vamos a hacer un push de esta imagen a Docker Hub al fin del pipeline lo que quiero lograr es de vuelta es cada vez que hago un cambio puedo crear un release puedo estar usando Tecton para monitorear mis repositorios de GitHub y automáticamente disparar estas pipelines dentro de mi clúster Tecton de vuelta nos provee estas abstracciones de alto nivel que nos permiten definir pipelines y tareas que podemos ejecutar usando las apps de Kubernetes que están disponibles en todos nuestros cloud providers lo cual es una gran ventaja y es una herramienta que deberían mirar si todavía no han visto hay gente que está construyendo plataformas sobre Kubernetes esta es una de las herramientas más usadas así que se las recomiendo completamente y con eso termino la presentación ya que estoy con el tiempo justo les quería dar muchas gracias como han visto en la presentación yo he instalado distintos proyectos open source en mi clúster de Kubernetes y con eso he obtenido abstracciones un poco de más alto nivel que me simplifican las tareas que tengo que hacer diariamente y también garantizan de que cualquier cosa que construyo las voy a poder migrar a otras implementaciones de Kubernetes en distintos cloud providers o también si las quiero usar on-prem así que les recomiendo estas herramientas y si quieren contactarme mis DMs en Twitter están abiertos y todos los ejemplos que he mencionado en esta charla están en ese repositorio que si le quieren dar una estrella en Gearhub se los agradezco muchas gracias gracias